Un combo de nuggets de 10 con salsa búfalo y salsa barbecue Voy a comer solo ¿Dónde está mi comida? Nadie roba al gran Ronald McDonald Voy a matar Ronald Ronald Únete ahora mismo al canal de Parcerico en Whatsapp Hazte parte de la familia y obtendrás acceso a contenido exclusivo Adelantos de próximos videos Y además, podrás recibir mensajes exclusivos de pase ¿Qué esperas? Haz clic en el enlace de la descripción ¡Familia, sean bienvenidos a mi nuevo McDonald's! ¿Por qué nos están riendo, imbéciles? El guendamero ¿Por qué si me vetan de un McDonald's? Yo crearé el mío ¡Mi propio McDonald's! ¡Silencio! Ya viene nuestra primera víctima ¡Miren eso! Señor, no es una víctima Es un cliente ¿Por qué hay un automac aquí en mi casa? 19, te estoy viendo Estás detrás del portón Necesito que me den información De qué está sucediendo Aquí en mi casa ¿Qué? ¿Están haciendo en mi pantano? Claro que estoy ingresando A nuestro portón No entendí nada No estoy entendiendo nada No, 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 no Insecto No pedí una Crispin BBQ No tengo hambre Acabo de desayunar ¡Es más frío risa riquita! Jamás he pedido eso No ha salido esa orden de mi boca ¿Y algo de favor? ¿Parte de los noces se ordenó? 19, ¿me puedes explicar por favor? Claro que sí Para llevar o para comer dentro del restaurante Para ningún lado Cancela esa orden 19 Porque no voy a pagar ni un solo peso Mi mente es superior a la de los demás Sería 69 dólares con 77 centavos Medio de todas estas tarjetas ¿Qué? 69 dólares ¿Y es que qué? ¿La hamburguesa es de oro o qué? No, ni merga Desea adicionar las minas de oro Sí señor Se cuenta que no No, no, no No, no Que no, no, no No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir ¿Cuánto? Que oro, oro, claro que sí No Sería 1.356 dólares Adicionando las minas de oro Todas esas minas ¡Noooo! ¡Maldición! ¡Jeje! 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 No tengo esa cantidad de dinero Para pagar semejante ¡Jeje! 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 Tranquilo, no te apresures Extravagancia no Semejante estafa ¡Jeje! 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 ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Jeje adelante! ¡En un momento mi compañera recibirá su dinero! ¡No tengo dinero! Vamos mejor adentro a ver qué es lo que está sucediendo dentro de casa Ni siquiera se le entiende nada No lo puedo creer Hay logos de McDonald's por toda mi casa Aquí también hay uno, mira Y aquí tenemos dos logos más Y otro aquí que está bien horrible Y uno bien gigante en toda la puerta de mi casa Y dice que ¿Empleado del mes? ¿Empleado del mes? ¿Empleado? ¿Pero qué tiene de empleado del mes? Si todo lo hace mal Además también aquí tenemos otro logo de McDonald's Toda mi casa está llena de estos logos Menos ya que entramos a la casa Yo creo que es mejor entrar Vamos a ver Buenas tardes, bienvenidos a McDonald's ¿Qué desean ordenar el día de hoy? ¿Por qué todos hablan así? No se les entiende nada ¿Por qué ya se puede ir la mano sin la nariz? Eh, vale, no hemos pedido nada ¿Qué desean ordenar el día de hoy, por favor? ¿Es que está el menú? ¿Qué desean? Eh, nosotros no pedimos nada No, no queremos nada No, 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 no No pedimos ninguna hamburguesa en oro ¿La orden 1554? Correcto por 1360 dólares No, no, no Por favor, recibe el pago No, no ¿Cuál pago? Si ni siquiera tenemos nada No tenemos esa cantidad de dinero Odio ser pobre El odio Por favor, recibo el pago De su pedido No tenemos dinero No tenemos nada Es que yo nunca hice esa orden Inche Entrega tu dinero Ahora Por favor, paga Señor, señor Maslano se va a enojar Y los va a asesinar Para convertirlas en una doble puerta de libro Oye, es que es mucho dinero Para dos hamburguesas ¡Hamburguesa! ¡Pagar ahora! Vamos a pagar Pero, ¿en dónde están las hamburguesas? Ya, en el momento Se le entrega su orden Por favor, esperen Oye, no ¿Cómo vamos a esperar? Es nuestra casa ¡Eso! Yo seguro Que yo no tengo billetera No tenemos billetera Mira Solo tengo ese recibo para pagar El... ¡Mirad! Vamos a esperar A que nos saquen primero El pedido Y ahí sí pagamos ¿No estás a quedar conmigo hasta que pague? Sí, claro Camposo Todo lo que me dice es tu mamá Porque la verdad no entiendo nada No hay láminas de oro No hay láminas de oro No hay láminas de oro Pero si hay partículas de oro Pero si hay partículas de oro Eso voy a hacer lo mismo Lo podemos usar ¡Loro! 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 Es que para ser la muchacha nueva Eres bastante buena Mereza ser la empleada del mes ¡No! ¡Escúchame bien, insecto! Sabelo todo ¿Sabes qué vas a hacer? ¡La hamburguesa del día! ¡Quítate de acá! ¡Uy! ¡Hamburguesa! ¡Habla bien, estúpido! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar ¡No, hueá! ¡Quítate! ¿Qué es lo que está diciendo ese imbécil? Que ese es el mecanismo que necesita para hablar Que sin eso no puede hablar ¿Qué dice? Sí, 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 eso, eso ¡Basta de esto! ¡Vamos a cocinar! ¡O los voy a cocinar a ustedes! ¿Entendieron? Ya vamos a cocinar, ¿sí? A ver, saquemos primero que todo el pan ¡Venga la hamburguesa! ¡Rápido la hamburguesa! ¡Cállate! ¡Respeta el trabajo! ¡No juegues con la comida! ¡A cocinarse, hijo! ¡Qué es lo que pasa! ¡Para eso, les pago! ¿Solo espagas? ¡Díquete, niña, nada! ¡Cuidado! Ya tienen las partículas de oro, miren ¡Uy, falta el queso! ¡Tienen que rendirlo, estúpidos! ¡Tienen que rendirles demasiado! ¡El pepinillo va por rodajas, no completo! ¿Esto supuestamente es un pepinillo? ¿Como de calabacín? ¡No sé qué! ¡Pufra, vayas, imbécil! ¡No sé diferenciar un abuyama de un pepinillo! ¡Es un pepinillo que no ha madurado! ¡Eso, me escuché yo! ¡Pufra, pufra, pufra, pufra! ¡Y la carne, no la piensas, cocina! ¡No, eso no, no sea estúpidos! ¡Pufra, pufra! ¿Qué se va por dentro? ¿Esto no está funcionando? ¡Uy, estás botando las partículas! ¡Ay, se me ha quedado peor las partículas! ¡Pero qué imbécil! ¡Y la salsa! ¿Qué esperas? ¡Que no le echa salsa! ¡Ya le he hecho la salsa! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Ya le he hecho la salsa! ¡Así está bien, además! ¡No le he hecho nada de lo que dices! ¡Cúmbalo! ¿Qué ha dicho? ¿Qué le valen tres hectáreas de caca? ¡Faca, maldita! ¡No! ¡No quiero comer eso! ¡Te vas a comer esta pulverza justo ahora! ¡Recupere mi hueso! ¡Bueno, ya! ¡Se callan! ¡No me toques! ¡Se callan! ¡En la cocina lo que se necesita es organización! ¡Ustedes son muy desordenados! ¡Somos un equipo! ¡Tocan trabajar enorme! ¡Ven para acá! ¡Te tienes harto, niña nueva! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Una palabra más! ¡Y te convierto en hamburguesa! ¡¿Entendiste?! ¡No! ¡Te sacan de quicio! ¡Lo primero que debemos hacer es cocinar la carne! ¡¿Entendieron?! ¡No podemos servir carne cruda! ¡Pero solo la carne te dijeron, niña! ¿Crees que te lo van a enviar todo eso? ¡Tienes que sazonar también el pepinillo! ¡Se cae el pepinillo! A ver, prende la estufa ¡Muy bien! ¡Ahí está prendido! ¡A fuego rápido! ¿Crees que tengo tiempo para perder o qué? ¿Crees que la cocina da para más? ¡Esto aún no está caliente! ¿Qué quieres que hagame? ¡No, no, no, no! ¡Sí, está caliente! ¡Sí, está caliente! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve a la cocina, ve a la cocina! ¡Señor Renald! ¡Señor Renald! ¡Tráquenla por arriba! ¡Bien! ¡Ya cumplí mi misión aquí! ¡Soy el éxito! ¿Te puedes explicar por qué no podemos entrar a nuestra propia casa? Te puedo explicar en un solo paso, mira Y es porque echaron seguro por dentro Es imposible entrar Ahora tendremos que esperar a que nos hagan aquí Esa super hamburguesa tan costosa O sea, como si fuese una hamburguesa premium Y eso no te iba a decir ¿Con qué plata vamos a pagar toda esa cantidad de dinero? Solamente por dos pinches hamburguesas Que ni siquiera sabemos cómo las están preparando Esa es una excelente pregunta Además, nosotros jamás hicimos el pedido ¡Nos obligaron! ¡Fueron en contra de nuestra voluntad! Así que apenas nos den la hamburguesa Entramos ¿Y para poderlo? Oye, oye, despacio cerebrito No lo sé Solamente esperemos que esa hamburguesa salga rica y deliciosa Sí, o si no nos sacamos de la casa No al fin del caba y quieren la casa Pues por eso Entonces nos sacamos de la casa Apenas nos den esa hamburguesa y no pagamos nada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un padre de esa mayor creación de una dosa! ¡El padre de esa suprema escarchada! ¡Aquí no lo lo sé! ¡Está increíble! ¡Belitosa! ¿Salió el tejed 554? ¿Qué esperas? ¡Y no sacas la cajita feliz! ¡Vamos a empacar esta belleza! ¡A tu madre! ¡Qué infeliz! ¡Ven para acá! ¡Dónde va a ser Coca-Cola! ¡Te falta la Coca-Cola! ¡Ay, no mueres de los morales! ¡Ay, Dios mío! Ronald, tú dejas quebrar a tu negocio. ¡Toma la Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos que empacar! ¡Está caliente! ¡Pues se acabo de salir de la parrilla, imbécil! ¡Una pala! ¡La cocina! ¡La cocina! ¡La traté de tratar de agarrar más! ¡Sin tratar de que rigen, imbécil! ¡Y la... es una cajita feliz! ¡Sin regalo! ¿Qué rayos es eso? ¡Qué clase de inaptos son ustedes! ¡La traté de tratar, señor! ¡La traté de tratar, señor! ¡La traté de tratar! ¡Inteligente, no! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ahora, entrega la orden! ¡Orden 554, listo! ¡Orden 554, listo! ¡Déjenme un segundo, vale! ¡Regálenme la orden 554, un momento! ¡Ya mucho, vamos a meternos a la cajita feliz nuevamente! ¡Vamos a entregar este pedido! Les digo, por favor, la orden 554. Bueno, vamos a recibir la orden y vamos a ver con qué nos van a sorprender. Con una Coca-Cola que ya fue abierta. ¡Extralitro, es más grande! No es extralitro, medio litro. Acá vamos a descontar 200 dólares de los mil que nos quieren cobrar. No, eso no está nuevo, ya está usado. Y por acá tenemos la hamburguesa, que creo que está muy mal empatada. Tiene una pésima presentación. ¡Está delicioso! ¡No está delicioso! Presentación cero. Esa hamburguesa parece un laxante. ¿Qué tenemos más por aquí? Déjame ver. Tenemos un juguetico, juguetico. De magueti. Donuts. Un juguetico de la cajita feliz. Que ya fue utilizado, al parecer, por alguien. Que conozco. Más bien, acá vamos a descontar otros 200 dólares. No utilices esta monda. Bueno, creo que es momento de probar esta hamburguesa. ¡Deliciosa! Una cosa es cómo se ve y otra cómo sabe. Grande, bien grande, bien grande. ¿O no, 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 no? Tu pupito va a parecer una medalla de oro. Yo creo que sí, con tanta cosa dorada. Pues tan mal, tan mal, tan mal, no está. Y le pegó un mordisco gigante. Está re grande, a ver. Miren ese mordiscazo. Se la está acabando todo. Pégale otro mordisco, amor. ¿Otra? Sí. Déjame probarla, yo quiero probar. ¿Quieres probarla, en serio? No. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Creo que ya perdimos el apetito. Ya perdí el apetito. Pero, sin embargo, esta hamburguesa la vamos a guardar para más tarde. Más tarde, gracias. Mucho gusto. Ahora apágame. Pagar, por favor, y te voy a apagar. Vamos a pagar, pero si nos dices cuál es la receta secreta para hacer una hamburguesa así tan rica. Dime tu secreto, Timmy Turner. Está bien, solo por ser los primeros clientes tendrán ese poder. Ve a Game, hijo de su fruta madre. Es que ya llevamos como 10 minutos viéndote reír. ¿Puedes mostrar ya la receta secreta, por favor? ¿Quieres que te pague? Entonces muestra la receta. Vamos a mostrar la receta secreta. Receta secreta. ¿Estás bien? Creo que sí. Ay, me golpeó muy duro. Ahora sí, ¿cuál es la...? ¡Ah! ¡Besí, me golpeaste a mí! ¿No les va a gustar lo que van a ver? ¿Seguro? Seguro. ¿Qué más secreta es? ¡Cámbia de bebé! ¡No puede ser! ¡Cámbia de bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bloqueo me comí! ¡Inúsíate la comisión! ¡Ya comisión de bebé! ¡Ya! ¡No me piensas largar de aquí! ¡Te tienes que ir de nuestra casa! ¿Qué hiciste 19? ¡Ay, solo quería sacarlo! ¡Me malé la cabeza! ¡Ronald! ¡Ahora sí, insectos! ¡Escúchanme muy bien! ¡No, tú escúchame muy bien! ¡No, tú escúchame muy bien! ¡Hemos tenido todas tus reglas! ¡Hemos jugado contigo! ¡Hemos ido a un McDonald's! ¡Hiciste un McDonald's aquí en casa! ¡Y no nos has devuelto a nuestro amigo Ronald! ¡Y no lo van a tener! ¡No nos hemos divertido! ¡No! ¡No para nada! ¡Tú cállate, insecto! ¡A ver, ven para acá! ¡Propongo un reto! ¿Cuál reto? ¿Te gustan los retos, no, camarógrafo? ¡Un canto de los retos! ¡Es el mes de agosto, no! ¿Y qué se hace en agosto? ¡No sé! ¡Qué se hace! ¡Se vuelan cometas, imbécil! ¡Si vuelas la cometa más alto que yo! ¡Me largo de esta casa! ¡Pero si yo gano! ¡Me quedo para siempre! ¡Corre, corre! ¡No, espera! ¡Teníamos que... ¡Ven, ven, ven! ¡Teníamos un trato de por medio! ¡Está fuera de la casa! ¡Ronald! ¡Arte! ¡Aca estoy, al frente tuyo! ¡Eso es mucho borroso! ¡Oh, bueno! ¡Detrás de ti! ¡Estoy detrás de ti! ¡Esto sería... ¡Sí, atrás de ti! ¡Trato hecho! ¡Estírala! ¡Trato hecho! ¡El que huele la cometa más lejos, gana! ¡Eso es! ¡Gracias!